Fíjense que, sinceramente y honestamente les voy a decir, cuando yo entro al estudio me engañaron totalmente. Yo creí que lo que estaba aquí en el estudio era un pavo. Bueno, pues es un pavo pastel, exactamente. Le damos los buenos días a nuestras invitadas de Para Pasteles Todo, a Cintia y a Sandra Martínez, bienvenidas. Hola, mucho gusto. Buenos días. O sea, si es un pastel, ¿verdad? Es un pastel. Yo todavía lo sigo buscando y dije, wow, está increíble. A ver, platícanos, a ver quién quiere empezar sobre las características de este pavo pastel. Ok, es muy fácil de hacerlo. Nosotros aquí en la tienda te podemos dar todo el producto para que tú lo hagas o también damos clases para que tú puedas realizar así un tipo de este pastel. Igual, pues es muy bueno para las cenas y quedas muy bien y es algo... Muy creativo. Para estas fiestas. Yo pienso que es muy creativo. A ver, vamos a empezar con los elementos. ¿Qué se necesita para este pastel pavo? Ah, pues principalmente un pastel. Un pastel chiquito. Realmente está muy sencillo, pero es una técnica especial nada más para revisar este pastel que dé el efecto realista. Es que me encantó. Es que sí, se ve muy real. A ver, algunos ejemplos. Ah, por ejemplo, aquí tenemos lo que son un poquito de las decoraciones. Ajá, que son con fondant para que trabajen diferentes tipos de materiales. Perfecto. O sea, que vendría siendo lo que regularmente en un pavo lo adornas, que son las verduras, que es lo que lleva, ¿verdad? Perfecto. Pues hagamos un ejemplo, ¿les parece bien? Sí, por ejemplo. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, lo que traemos aquí es para hacer trufas de chocolate. Perfecto. Lo más fácil es, ya viene así de moldes. Esto es de una manera más económica de realizarlas. Tenemos lo que es el chocolate, ya está derretido a baño María o puede ser en el micro en intervalos de segundos, 10 segundos, 20 segundos, para que no se nos queme. Muy bien. Obviamente hay que comentarles que hay clases, hay un calendario que ahorita van a compartir con nosotros, porque usted puede elegir aprender a hacer este pavo pastel o aprender a hacer moños de chocolate, me decías, ¿verdad? También esta es otra clase que vamos a tener este fin de semana. Estos moños, pues es una manera como más artística de trabajar el chocolate. Estos van sobre todo en decoraciones arriba de los pasteles, de un toque más elegante, todo esto es más manual de trabajar el chocolate. Yo no sabía que era chocolate, yo creí que ya venían hechos de fábrica, pero no, uno los puede hacer, ¿verdad? Los puede hacer. ¿Cuánto cuestan los cursos? Pues varían desde 400 pesos hasta 800 pesos, se te da todo el material, no ocupas llevar nada a la clase, todo el material está incluido, tú te vas con tu pastel, con tus moños, con todo listo ya para que tú puedas hacer más cosas en casa. Perfecto, muy bien. A ver, ¿el calendario que tenían pendiente? Oh, sí, por ejemplo, tenemos la clase de moños, este viernes 22 de noviembre a las 9, de 9 a 11 am, tenemos el pastel de pavo que es el mismo viernes pero en la tarde de 3 a 6 pm. O sea, ¿en un día lo podemos aprender el pavo? Sí, son 3 horas para este tipo de cosas que son un poco más complicadas y tenemos clases de 2 horas, por ejemplo, el sábado tenemos arroz inflado que es una mezcla de crispy, que haces figuras moldeables o con cortadores. Es de 2 horas, es este sábado también de 10 a 12 y una clase de K-Pops, son unas paletas de pastel muy este... Muy ricas están. Muy hay, están muy de moda, que va a ser este domingo 24 de noviembre de 10 y media a 12 y media pm. Que obviamente siempre los objetivos de la señora Silvia, ¿no?, quien fue la fundadora de este concepto es aprender nuevas técnicas siempre, que le ayude a usted señora en casa o a quien guste, tener nuevos ingresos, ¿no?, el aprender o tus fiestas infantiles, en fin, ser partícipe de casa. Aquí hay un conito de chocolate que me encantó, ¿verdad? Oh, sí, este. Ese como para que lo hacemos nosotros, ¿verdad? Sí, este también es a base de moldes para que salgan bien las onditas. Esto lo usan mucho para hacer mesa de postres. Ok. Le pueden poner betún arriba, algún tipo de mousse, decorarlo con frutas. Es una marea muy sencilla de dar un toque bonito, ¿no?, a la mesa. No, sí, y aparte yo insisto que lo haces tú mismo, ¿no? No, no, aquí también tenemos galletas navideñas que también pueden encontrar todos los productos con nosotros, paletas de chocolate. Aquí tenemos una casita de jengibre. Ay, qué lindo. Que apenas... A ver, vamos a verla, yo te ayudo si quieres. Vamos a ponerla de este lado. A ver, Platí, presúmenos la casita. Ok. Esta es una casita de jengibre con decoración de fondant. No sé si se alcancen a ver unos monitos aquí de Navidad. Qué detalle. Estos monitos también se dieron en una clase ya de fondant. Te enseñamos a hacer los monitos. Y este tipo de casita de jengibre ya es más elaborada, pero enseñamos a hacer unas básicas también para que tú empieces a hacer tu casita sencilla y de ahí ya puedas hacer algo más. A ver, Platíqueme, hablando de negocios, a ver, en cuánto, en cuánto, digo, porque para que en casa se animen, ¿cuánto te costaría una, o sea, tú vender una casita de jengibre y en cuánto tú la puedes hacer? Tú la puedes hacer, bueno, esa tiene mucho fondant, el fondant es muy caro, entonces, por regular te va a salir, no sé, unos 200 pesos de costo más o menos. Y tú la puedes vender a unos que serán 600, 700 pesos. Yo nomás les digo para que se den un dinero lo que pueden ahorrarse haciendo los temas, es un trabajo muy artesanal y muy bonito. Pues, les agradecemos, están apareciendo en pantalla los teléfonos, por si usted quiere más información sobre los calendarios y las horas que hay para todo mundo, usted elija la que más le convenga. Y bueno, a Cintia Martínez, a Sandra Martínez, gracias por acompañarnos a ambas. Y ya saben, para pastelestodo, arrobaaudit.com, ahí pueden tener también información vía correo electrónico. Muchas gracias. 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 Gracias.